¡Hola alumnos! ¿Cómo están? El día de hoy, lunes, aparte de aritmética, también tenemos el curso de razonamiento verbal. Y en razonamiento verbal vamos a hablar acerca de las oraciones, ¿sí? De un grupo de oraciones en las que estas oraciones se deben de relacionar todas, pero va a existir una de ellas que no se va a relacionar con ese grupo de oraciones. Entonces, el día de hoy, mira lo que vamos a aprender. La oración que se debe eliminar. Quiere decir que la tenemos que sacar del grupo. ¿Qué dice esto? Las oraciones que se deben eliminar consisten en descartar, desecharla. ¿Pero de dónde? De un grupo de oraciones. Aquella que no guarda relación con el tema tratado. Nos está diciendo en pocas palabras que tenemos que descartar aquella oración que no guarda relación con un tema pues de que se está tratando en ese grupo de oraciones. Vamos a conocer algunos criterios para resolver este tipo de oraciones. El 1. Analizar todas las oraciones presentadas. ¿Cómo voy a analizarlas? Pues leyendo oración por oración. Hasta, me dice el 2, identificar el sujeto de la oración. Quiere decir que en ese grupo de oraciones vamos a encontrar un sujeto. Es decir, vamos a encontrar de quién se está hablando en ese grupo de oraciones. El criterio 3. Establecer el tema sobre el que tratan las oraciones. No solamente vamos a identificar de quién se habla, sino qué se habla de ese sujeto, qué se está hablando. Es importante este criterio. Establecer el tema de lo que están tratando las oraciones. Y por último, el 4, vamos a elegir la oración que no presenta información relevante respecto al tema. Es decir, aquella oración que no me presenta una información importante sobre el tema del que estamos hablando, pues esa es la oración que se debe eliminar. Vamos ahora a eliminar las oraciones por dos casos importantes, por dos puntos. Una eliminación será por redundancia. ¿Qué redundancia? Cuando se repite una misma idea. Si dentro del grupo de oraciones existe una oración que repite la misma idea, pues es redundante. Entonces, la voy a tener que eliminar. Ahora, voy a eliminar mi oración también por impertinencia. ¿Qué es impertinencia? Quiere decir que esta oración no tiene relación con el tema. Me va a estar hablando de otra cosa, menos del sujeto, y mucho menos me va a hablar del tema. Ahora nos vamos con los ejemplos. Con los ejemplos nos vamos a dar cuenta rápidamente de este tema. En mi ejemplo A, tengo un grupo de oraciones. Vamos a leer siguiendo las indicaciones que ya hemos leído. Dice, mi oración 1 dice lo siguiente. Marte, el planeta rojo. Ah, ¿de quién estoy hablando? De Marte. ¿Y qué es Marte? Es un planeta. Muy bien. Dos, Júpiter, formado por hidrógeno líquido. Ah, bien. Estamos hablando de los planetas. Tres, Saturno. Está lejos de la Tierra. Ah, hasta acá vamos hablando de los planetas. Cuatro, la atmósfera terrestre es impresionante desde el espacio. Acá vemos que esta oración, la cuarta oración, no guarda relación. Entonces, la oración eliminada es la cuatro. Pero, ¿por qué la hemos eliminado? Por impertinencia. ¿Qué es impertinencia? Porque en las tres oraciones anteriores hablamos de los planetas y la oración cuatro se pone a hablar de la atmósfera. Entonces, es impertinente esa oración, ¿verdad? Nada tiene que ver en este grupo. Por lo tanto, la eliminamos. Vamos al ejemplo B. Dice la una. En una montaña azul habitaba una doncella. Ah, bueno, me está hablando de una doncella. Dos, con su cantar alegraba el bosque. Seguimos hablando de la doncella. Tres, lamentablemente, cada día los bosques son depredados. Guau, ¿qué pasa acá? Se está hablando, estamos hablando en la 1 y 2 de la doncella y acá me habla del bosque. Continuemos entonces. Cuatro, su sonrisa encantada a las aves. Ah, no pues, algo anda mal con la oración tres, ¿verdad? La vamos a eliminar. Entonces, la oración tres queda eliminada también por impertinente. ¿Por qué se tuvo que meter acá a hablar de los bosques si se estaba hablando? El tema era de la doncella. Por lo tanto, la oración tres es eliminada. ¿Y por qué se elimina? Por impertinencia. Pues habla de la princesa, hablamos de la princesa y la oración tres se pone a hablar de los bosques. Por lo tanto, queda eliminada. Vamos con el ejemplo C. La primera oración dice, líquido blanco y opaco producen las mamas de los mamíferos. Ah, muy bien. Estamos hablando de los animales mamíferos. De un líquido blanco y opaco. Ah, bien. La oración dos. Tiene alto contenido de grasa y proteínas. Ah, bien. Si me dice líquido blanco y opaco producen las mamas, pues me se refiere a la leche. Y la oración dos agrega más ideas. Dice, tiene alto contenido de grasa y proteínas. Muy bien. Eso es cierto. La leche sí. Tres. Por el cual el hombre lo utiliza como alimento básico. Mmm, bien. Eso es cierto. Tomamos leche todos los días y bueno, es un alimento básico para todos. Cuatro. La leche es producida por las mamas de los mamíferos. Ah, pero acá arriba también me está hablando de las mamas en la oración uno. ¿Cierto, chicos? Claro que sí. Por lo tanto, me está hablando de la misma idea. Entonces, esta oración cuatro debe ser eliminada. ¿Pero por qué es eliminada? Es eliminada por redundancia. ¿Por qué redundancia? Porque está repitiendo la idea de la oración uno. Entonces, esta oración cuatro queda eliminada por redundancia. Muy bien, chicos. Ahora ustedes, ya saben, deben de trabajar las fichas que yo les estoy enviando a través del archivo. Y el día de hoy, hasta las cinco de la tarde, espero sus tareitas bien resueltas. Cuídense mucho y ya saben, a lavarse las manitos antes de hacer cualquier actividad. Y cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias!